el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show hace unos días que un integrante importante del departamento de averiguaciones de sin filtro me dio unos datos de telemicro entonces yo decidí cómo administrar esos datos porque debe ser telemicro la empresa la planta televisora que más contenido con sus talentos genera y miren miren que color visión yo creo que hace más televisión en vivo de talento local que telemicro yo creo no yo estoy seguro y de calidad tiene más calidad color visión que para mí los programas que están en color visión a nivel de talento de calidad de contenido están por encima ahora mismo creo de telemicro sí pero no se puede negar que es el canal del pueblo dominicano donde llega telemicro difícilmente llega cualquier claro yo no lo he negado sin duda alguno y el impacto también que ha causado telemicro por años tampoco se puede desconocer el dominicano se identifica con telemicro eso eso no hay duda de una cosa el alcance no se discute una cosa es alcance otra cosa calidad yo creo que yo la en ningún momento le ha restado alcance nunca jamás no 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 se discute el alcance no ella dijo de plantea si ella planteó lo de los otros canales y yo planteé lo de mi canal normal estamos planteando en este momento no estamos discutiendo y mira para que tú veas en su posición lo que ella acaba de decir que es el canal de mayor alcance te la doy ahora no sé si a nivel de profesionales de la comunicación y de buenas producciones de televisión y de buenos contenidos tú considera que telemicro ahora mismo está por encima de color visión yo considero que no yo yo estoy hablando del impacto que siempre he tenido durante años incluso a telemicro ha sido incluso hasta una escuela para muchos talentos que ahora están en color visión están otros canales la mayoría no voy a no voy a decir que el 100% pero la mayoría de talentos en humor en comunicación en lo que tú quieras han pasado en cualquier momento por algún proyecto un espacio de telemicro pero que yo no he dicho que no yo lo que digo es que ahora mismo la calidad de los programas de color visión y de talentos está por encima de telemicro bueno el dato que tengo lo que pasa que telemicro en sus inicios realmente la producción local era 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 básicamente de enlatados cuando era circuito independencia canal 6 si era que se llamaba y era básicamente de humor criollo opción de la 12 y eso era básicamente de humor ellos han mantenido como esa esencia de humor y el fuerte de ese canal es el humor aunque ellos tienen propuestas y como matinal si son a 5 noticieros pero el fuerte de ellos ha sido por producción local básicamente de humor distinto color visión que su parrilla programática ha sido de mayor diversidad creo que los dos tienen tienen calidad si tú me dices a mí hoy en día libra por libra a nivel de contenido de variedad y de y de calidad en sus en sus comunicadores yo prefiero los de color visión porque porque es cuestión de medirlo sin embargo el impacto de telemicro una cosa que soy eso es innegable que no se discuten pues me informan que viene un proyecto de radio en telemicro en ojalá y lo hagan con una idea que yo le di al señor juan ramón gómez día yo me voy a atrever a decirle aquí y hay como dos testigos que estaban en esa reunión él me llamó para algo y yo aproveche a mire juan ramón quiero decirle algo a propósito porque usted no aprovecha todas esas emisoras que usted tiene en el nacional no son siempre que no son 100 pues son muchas el que más tiene y usted convierte una frecuencia en interactiva o sea una una la enlaza a nivel nacional y la convierte en una emisora hablada lo de interactivo en emisora hablada por ejemplo como está aceta 101 como está sol 106.5 porque juan ramón gómez día es un empresario que tiene empresas y ese medio se convierte en su medio para defender sus intereses sus emisoras son musicales y tiene emisoras musicales tú buscas la calle su música chimbala gringo la bachata y quinito y farrucuá y le dije le dice idea humildemente me dijo y por excelente idea llamó a alguien del personal ahí y porque ustedes no habían pensado lo que dijo este muchacho es lo que le hace falta a un cerebro pero qué pasó qué pasó que no sé en qué caballo le dije usted podría por ejemplo convertir a independencia fm en una emisora totalmente interactiva con una parrilla programática en la mañana que hoy tiene la opción de la mañana entonces a las nueve de la mañana viene un programa de medicina podría ser a las 11 viene una revista deportiva a la una de la tarde viene un show de farándula también viene un show de farándula o sea una emisora hablada por música no porque la música hoy en día yo decido que que poner robert y cuál fue su respuesta él dijo pero mira esa idea honestamente y entonces él llamó me voy a reservar a las personas que él mandó a llamar ahí vengan acá y le dijo y porque ustedes no me habían dicho esto que me está diciendo ese muchacho digo yo ya me calenté con esto pero lo cierto es que ojalá y tomen en cuenta ese tipo de sugerencias porque ciertamente que el poder que él tiene comunicacional debería por ejemplo antonio espaya tiene una emisora entre otras una sol 106.5 bienvenido rodríguez tiene dos emisoras pero entre ellas está la z 101 es una emisora que no de música para eso hay un millón de emisoras para música pongo una emisora hablada la gente hoy en día prefiere escuchar la radio hablada porque la radio musical la decido yo yo me monto en mi vehículo y tengo mi playlist claro a robert hablando nadie le va a hacer caso pero lo cierto es que me informan que vienen varios programas a través no sé de cuál de las estaciones pero será como emisora matriz una de las emisoras de la capital que estarán algunos talentos ahí en el en el en este formato radial y que es posible que hay alguien que le sugirió que regrese sábado extraordinario que eso está sobre la mesa sábado extraordinario funcionó funcionó me yo sí me gusta me gusta porque te invitaron no 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 porque es un programa que los sábados como el primero premium y lo veía sabe ya los anuncios y yo llegué ahí me trataron muy chulo bien me encanta si vuelve y qué habrá pasado porque salió del aire sábado extraordinario yulay tú sabes que no llamen a mí a yulay mira tú sabes que te voy a contar mucho tiempo cuando mi primera oportunidad en telemicro iba a ser en sábado extraordinario y qué pasó sí con el quién te tronchó ni idea con el primer grupo estaba y yo ese fue el primer equipo lo conformó para ver creo que estaba en el primero no pero ella no estaba yo iba a estar y me sacaron la primera etapa no pusieron a sal y aponte la final y si una que ahora afuera y vive creo que en miami ahora sí luego de que tuve yo voy a tener que revisar quién es alia ponte ella fit ahorita sé y no se nos recuerda una influencer duró mucho tiempo en redes pero ya ella sabe sandra quién es alia ponte sí quién es ella era fit ajá sí ya no ya está ya lo sigue haciendo no sé porque no le he dado seguimiento pero en el momento muy linda y es un buen trabajo duró duró poco ella también en sábado extraordinario en la primera etapa inicial estuvo al mando y de alfonso oreña mira tú sabes que yo entiendo robert yo entiendo que a sábado extraordinario le faltó tener una mano dura como como esa persona que velará por ellos siempre yo sí yo entiendo que le falta porque ese programa estuvo muy bueno en su momento salió muy bueno tuve una temporada muy buena y creo que ganaron también yo creo que yo canada que estaba leonardo villalobos como presentador joey estrella yo creo que yo no recuerdo que hayan ganado esa época pero si fueron nominados y ser nominado y es un premio gracias gracias de pronto no la viste no no el que puede ser tampoco pero me disculpa no 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 porque tampoco es que tuvo gran impacto para mí la mejor la mejor temporada de sábado extraordinario fue cuando estaba michael cuando estaba joni cuando estaba nayone yo creo que nayone estaba con joni y medita etapa no pero ya no estuvo con joni bebe estuvo con joni ok cuando estaba joni para la mejor etapa bueno estaba la beba joni leonardo villalobos breafrán si eran ellos los presentadores y luego carolina morales y después se sumó carolina morales pero a mí me a mí me cuentan que a nadie le gustaba trabajar con villalobos a nadie a nadie que es un demonio andante no 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 va a permitir que era un demonio andante oye me permiso que no que no 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 a mí me hizo mucho daño ahí bueno a ti bueno pues entonces yo te hablando de mi experiencia claro que sí pero entonces no podemos generalizar que yo hablo yo no de ti no yo de de mí de mí lo que pasa que cuando alguien tiene poder cuando alguien tiene poder en un equipo y es un azaroso como lo era villalobos claro entonces eso crea grandes diferencias en el grupo porque él tenía poder y era un azaroso lo que pasa cuando tienen poder mi amor como quedan todos los que llegan así con pechito abierto que se la creen más sueño que el señor gómez termina de una manera única a dónde está venezuela no pero está bien allá pero no me importa porque venezuela se creía dueño yo yo respeto yo respeto mucho cuando una gente tiene una un pensar sobre alguien porque es por ejemplo lo que vivió ahora en el caso mío siempre tuve con él un buen trato y de hecho creo que él pagó un alto precio de hecho yo recuerdo que yo decía ese infiltro yo decía está nublado la culpa de villalobos o sea hubo un momento que villalobos se convirtió en la culpa de todos los males cuando hay en ese canal siempre ha existido una única opinión y decisión ya lo que usted puede ladrar y hacer lo que usted quiera y te va con mil ideas y el don amaneció aburrido y lo hemos visto con villalobos y lo vimos con rené brea bueno los dos llegaron con grandes ideas queriendo hacer cualquier cosa no se sabe no voy a generalizar si si lo lograron o no lograron pero el señor es que resuelve pero son diferentes porque yo no escucho a ningún talento más diciendo a rené y yo escucho a la gran mayoría de talentos de telemicro diciendo que villalobos era un azaroso bueno espérate robert él era productor de un programa donde tú estabas no o era el creativo de ese programa no tengo denis ve hablando lo menos no tengo ariel ve a hablar ok entonces mira él estaba de creativo en un programa de robert sánchez creo que fue el que creó llamado sin relajo sin relajo muy bueno muy bueno carlos alvelo carolina excelente y y tú cuánto duró el aire amor duró no recuerdo no recuerdas eso verdad bueno que te machaca mucho a esta bueno yo lo amo yo amo robert es relajando robert también me relaja hablando de sábado extraordinario antes de yo o sea antes de que me contratara en grupo de medios telemicro sábado extraordinario fue como ese espacio que me dio la oportunidad de desarrollarme un poco y de darme a conocer a mí me invitaban recuerda que yo tenía como un segmento de de como un reinado de que la chica extraordinaria y todo y siempre me tuvieron en cuenta en el maría dos con maría chibuda recuerdo yo con el que trabajé el año pasado conmigo con garia costa josea josea muy bueno después de eso me tuvieron en cuenta para el show de la comedia y entré a eso fue en el sábado nosotros un día cogemos payana carlos que nos llamaron por una entrevista ese hombre nos sentó hay diablo no nos dio la entrevista villalobos está bueno lo que diablo pero las las pautaron no mi amor yo no me tú sabes que yo no me levanto temprano me llaman rojo diéndome ven 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 no sé quién fue que dijo nosotros no vamos a entrevistar esa barriales está bueno yo soy creyente no está bueno no está ningún está bueno porque esas son gente que viven lambiéndole a uno para coger rating y después que le lamben a uno que uno se levanta temprano una mujer como yo se levanta temprano ahí esos programas cambia se maquilla se son unos irresponsables eso es lo que son porque yo no soy necesaria para nadie ni ellos son necesarios para mí entonces me informan que apenas apenas en semana y media que tiene caro bricho que regresó al canal ya caro está generando unas ronchas ahí y que se va a armar un complot que eso al aire se ha convertido como una dinámica gracias candy se ha convertido como una dinámica al aire pero esa dinámica va a crecer en el día de hoy como como una dinámica el segundo round tercer round entre la señorita caro brito y la señorita en elfa núñez entonces caro entra toda ella toda ella como yo que soy un hombre chiquito con una guagua grande ella a la otra mujer grandísima entra poniéndole un extra escuchen lo que pasó que lo que ella está haciendo que tiene paledía aquí y dice que ella se va a llevar una jip hay personas que llegan y hacen más ruido con poco tiempo que una que tiene mucho tiempo no soy fiel creyente mejor en la trascendencia en otro aspecto a la popularidad no 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 porque yo no especifica qué tipo de ruido hay ruido positivo recuerda hay impactos positivos que se nota señoras buenas tardes saludos especiales caro brito caro bricho ha dicho que ella se merece un carro o sea que le cambia la jipeta y nelfa inmediatamente dijo pero como eso queremos saber qué es lo que tú estás haciendo sería bueno aclarar que cuando yo entré porque no está el vídeo completo el señor me conmiguel me presentó y dijo esta que viene a continuación yo entiendo que merece un carro no sé cómo le salió esa dinámica de animación y yo obviamente cuando entro tenía que obviamente recibir la misma dinámica de continuidad algo sólo merece porque ya no es talento nuevo o sea ella entró a extremo pero ya había sido el talento de gracias y begome y begome no de verdad por supuesto porque yo yo no entendí caro porque tú tú estás tranquila en de extremo porque tú tienes la van a sacar muy fuerte entonces yo no sé si a ti se te olvidó las veces que tú fuiste a extremo sin tener que estuviera como si no claro porque ella es mucho más nueva que tú en grupo de medios telemicro entonces tú muchas veces que la verdad ya se lo merece no se lo merece en elfa esa dinámica de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver